Música Hola a todos amigos y seguidores de Smartphones Volt Para hoy tenemos, bueno para hoy no, porque en realidad estoy grabando un montón de reviews del tirón, mismo día Pero para esta review tenemos un accesorio, son unos auriculares inalámbricos Similares a los Energy BT-8 que vimos ya hace ya algún tiempo Y bueno, no os voy a sacar la caja porque es bastante simple lo que hay dentro Viene un cable USB y un cable de jack-a-jack de 3,5 Y el manual de instrucciones, esto es, esta marca se llama AUGUST Y este es el modelo concretamente, el EP640B Bueno, con los auriculares ya los tengo fuera Simplemente pues, aquí los veis, son de estos extra auriculares, de estos que cubren la oreja Y simplemente se despliegan El izquierdo es este Y como podéis ver, pues No los he puesto en modo cabezón Ahora Y como podéis ver, quedan totalmente por encima de la oreja De hecho, este diseño me recuerda mucho a unos auriculares de la marca Yamaha Que valen como un ojo de la cara Pero bueno, que en fin Entonces nada, simplemente, bueno, el auricular, lo veis, está terminado así en negro mate Lo único que pasa es que si llegas con la mano un pelín aceitosilla o un poco con grasilla o algo Se marca, pero por lo general es bastante agradable A pasar tacto es así como muy suave Y nada, como podéis ver, son auriculares Bluetooth Son totalmente, son inalámbricos Aunque también los podemos conectar por medio de un cable jack A nuestro teléfono o cualquier fuente de MP3 que tengamos O de sonido, vamos Aquí podéis ver el conector micro USB para poder cargarlos Y aquí tenemos botones de control de llamada, volumen o de reproducción de música Además de que tiene un chip NFC para facilitarnos la conexión entre el teléfono y los auriculares Así que, bueno, vamos a probar Vamos a darle con mi móvil Vamos a ver esto Como se encendía Vale, simplemente pulsamos el botón este que hay aquí Y nos hace un pitidito súper raro y una luz azul Eso quiere decir que ya está listo para funcionar Y supongo que... Vale Ahí sale el teléfono conectando Y vemos el simbolito del Bluetooth Como que ya se ha conectado Esto ha hecho un pitido Así que supongo que ya estará listo Vamos a ver Voy a buscar algo Para reproducir Pues sí Sí que funciona A ver Madre mía Bueno, a través de la cámara no creo que se distinga mucho Pero suenan con un volumen bastante alto Y de hecho cuando no están reproduciendo Aíslan bastante bien del ruido Dejan ahí como sensación de sordera Están un poco sordos como una tapia Y la verdad que eso está bastante bien Porque así no nos interfiere más el sonido del exterior con lo que estamos escuchando Y... A ver Sí, y estando a mano de ecualización La verdad es que se oye muy bien No sé qué potencia tendrán Porque en la caja no especifica nada Por ningún lado A ver Vamos a parar esto Simplemente nos pone que... A ver Aquí está la web del fabricante Vamos a echar una ojeada Augustin.com Que aquí pone simplemente Augustin International Limited United Kingdom El número de teléfono de la empresa Y poco más A mí no es la primera vez que me mandaron un producto De hecho ya hace algún tiempo me mandaron Un altavoz de estos music box De... No me acuerdo si era de 15W o algo así Bueno, en Flynn era un altavoz inalámbrico también Que tenía radio y toda la hostia Y también Bluetooth Y la única El único sitio donde los he visto en venta es en Amazon De hecho Quien me ha contactado La empresa que me ha contactado para mandármelos Me manda los enlaces de Amazon siempre A ver... A ver... Bluetooth headphones Aquí está Este es el 640B Hostia que guapo Tienen gorros con... Gorros con Bluetooth Pero hay que llamar un... Un altavozillo por ahí Yo pues... Eso... Eso lo quiero probar yo Ah, vale Lo de la letra Después del modelo EP640B Yo pensaba que era por Bluetooth Pero estoy viendo que es por black Que es el color Porque Los tienen en rojo Y en blanco Y es 640W Y es 640R White y red Vale, vale Ya va quedando la cosa más clara A ver... A ver, a ver, a ver Pues la verdad es que suenan como demonios La verdad es que me los he probado Los probé en cuanto me llegaron Estuve un rato trasteándolos y todo eso Y al principio pensaba que no sonaban muy allá Pero porque no tenía La ecualización que suelo utilizar yo Activada en el teléfono Ahora acabo de fijarme en el detalle Lo he puesto Y se oyen bastante mejor De lo que aparecía en un principio Nada, batería de ion de litio Más de... Más de 10 horas de duración de batería Control de volumen Ah, bueno, también Esto es importante también Lleva un micrófono integrado Que lo podéis ver aquí Y ese micrófono nos servirá para poder Responder llamadas Y todo eso si nos llaman Como podéis ver Que ahí tiene un telefonillo Podemos responder llamadas Y hablar a través de los auriculares Eso es un detalle bastante interesante Vale, Bluetooth 4.0 Con NFC Hasta 10 metros de alcance Frecuencia de respuesta De 20 Hz a 20 KHz Salida de 10 miliwatios Tal Distorsión La batería es de 220 miliamperios Tarda un par de horas en cargar Supongo que eso dependerá del Del cargador que utilicemos Del amperaje de salida del cargador 241 gramos De peso Y nada, poco más No especifica ninguna Potencia en concreto Ni nada Simplemente pues eso Bueno, de todos modos A ver No sé qué pasa a mí Que no me funciona muy bien Internet hoy Es que me está haciendo un tiempo De mil demonios ahí fuera Vale Resuelto Bueno, pues Como os decía Estos auriculares Podéis encontrar en Amazon Solo tenéis que buscar August EP640 Y los vais a encontrar Bueno Me pone precio anterior 39,95 Perfectual 36,95 La verdad es que es un precio Bastante razonable Para lo que ofrecen Obviamente no es el sonido De los megaprofesionales Como AKG y compañía Que te cuestan 400 euros Pero Como auricular de uso diario Pues para ir en el metro En el autobús O simplemente para no tener que escuchar Al tonto de turno Pues La verdad es que el sonido Que sacan es muy bueno Aíslan bien del sonido El diseño está curioso A mí personalmente Me gustan bastante Los rojos Y los blancos Ya los encuentro un poco Un poco chillones Sobre todo los rojos Son muy chillones A ver si los podéis ver aquí Estos son los rojos Y aquí tenéis los blancos Bueno Pues como os decía Están en 37,40 euros máximo Es el precio en el que están a venta En Amazon En Amazon.es Los podéis encontrar fácilmente Y nada Lo podéis conectar Como es obvio A través del bluetooth A cualquier cosa que tenga bluetooth Un iPhone iPad iPod Cualquier móvil Android Cualquier tablet Android Reproductores de audio Que tengan bluetooth Cualquier cosa os sirve Incluso Si no tuviera bluetooth Pues echáis mano De un conector De 35 milímetros Que viene el cable En la caja incluido Y con eso Lo podéis conectar A cualquier cacharro Por muy analógico que sea Bueno Pues nada La verdad es que muy bien Estos auriculares No me suenan bien Y nada Yo me voy a quedar aquí Escuchando Heavy Metal Y me despido Hasta el próximo vídeo Gracias Adiós Adiós